Detente Detente El agua del salvador Amigo Quiero decirte Que Él te quiere salvar Amigo Quiero decirte Él te quiere Perdonar No importa Tu condición No importa Tu condición No importa Tu posición Él te quiere Libertad De las cadenas Del mar Amigo 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 Quiero decirte Que Él te quiere salvar Amigo Quiero decirte Que Él te quiere salvar Amigo 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 Gracias por ver el video.